En la gran pasacaria, la institución cultural, ¡Aleccio Guamacarca! Ahí está. En ese grandioso festival, Juanca, el primer aniversario de Romina Escobar. ¡Vamos a gozar, vamos a bailar, señores y señores! ¡Raulito Marín, Rosana Vila, Elchan, así como en nuestro barrio Elmantano! ¡Aquí está la promotora de Huantáculo Huantayo! ¡Y el aniversario de Romina Escobar! ¡Vamos, Romina Escobar! ¡Y Raulito Marín Bacenero! Ahí están ingresando la institución cultural, Alianza Guamacarca. ¡Al público, por favor, señores! ¡Darle espacio! Regresando! ¡Vangresando la institución cultural, Alianza Huancayo, ¡Los tiramitas! Alianza Guamamarca, Exo por favor Ahí está, la institución del final de Exo Guamamarca Ahí están los grandes amigos, y Alianza Guamamarca Vamos a ingresar, vamos a ingresar de montes La institución cultural y la unión juventud-pígles En Alianza Guamamarca, la presentación es delante de este grandioso pasacalde Y hace sin rezo, la institución unión juventud-pígles Se está tomando en cuenta, el máximo de parejas de cada conjunto de Guaylas Guadalcino también Ya se viene La institución Se viene a ingresar con las hombres a los ojos Tremenda presentación de todas las instituciones y compañeras Guaylas El agradecimiento fraternal de la promotora Guacayo Hacia la institución Cultural Alianza Guamamarca De igual manera El agradecimiento fraternal A la institución cultural y caudión juventud-pígles Guayla presenta El divino corazón hecho más bajo Y siempre el agradecimiento a la promotora de espectáculo Guacayo Alianza Guadalcino Raulita Marina Cerro Así, así Alianza Guadalcino Gabyadita Y hoy en la primera aniversal de la 2021do S�� Y en festival Juoca Fela promotora Y se viene la compañía con Flórica Unión Intempestiente, Santiago León de Chongo Bajo. Muchas gracias, San Benito, corazón de Chongo Bajo, Martecino de Aurea. El agradecimiento de parte de la propuesta de Aguacayo. Vamos a ganar el abrigo de Aguacayo, Gonzalo Bajo. Aquí está la compañía con Flórica Unión Intempestiente, Santiago León de Chongo Bajo. Miembros del jurado calificador, vamos a tomar en cuenta el máximo y mínimo de parejas. Y ahí está la compañía con Flórica Unión Intempestiente, Santiago León de Chongo Bajo. Y hoy producciones de Luxe Studio y César Producciones en este grandioso festival cuarta. Viene la compañía con Flórica Unión Intempestiente, Santiago León de Chongo Bajo. Vamos a ingresar a Flórica Unión Intempestiente, Santiago León de Chongo Bajo. Vamos a ingresar a Guacayo, tierra de muchas mujeres lindas y hermosas. La turno del baile. Vamos a ingresar a Flórica Unión Intempestiente, Santiago León de Chongo Bajo. Alianza Bajano. Vamos a ingresar a Flórica Unión Intempestiente, Santiago León de Chongo Bajo. Nueva Sociedad Alianza Bajano. Ahí estamos ingresando, vamos a ingresar a todos los conjuntos de vueltas. La promotora, Juan Caio, Raulito Marita Cedero. En su alejada, Rodina Escobar, en su primer maravilloso aniversario de Río Alabal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.